¿Qué es el curso de gestión empresarial? Marcelo Cejas, encargado de la oficina de empleo del Instituto Municipal de Desarrollo. Hoy en un gran evento entregando herramientas para emprendedores que han participado en un curso de gestión empresarial. Así es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy sí estamos realizando una entrega parcial, digamos, de las personas que han participado en este curso de gestión empresarial hace dos meses, de los cuales son 16, hoy estamos entregando a 16 personas. Las cosas que pueden ver, faltan cosas, hay un camión todavía de Durlo con 40 placas y otras cosas que no lo podemos traer, digamos, por cuestiones de espacio. Pero, bueno, muy contento porque las personas que han hecho el curso, hoy por hoy ya tienen la herramienta para potenciar su emprendimiento y justamente para eso se capacitaron. ¿Cuáles son los rubros que se ha podido hacer entrega, digamos? En realidad, hoy por hoy estamos viendo la parte de catering, hay una parte también de pollería, tenemos un tema de un chapista, tenemos lo que hacen cotillones que están trabajando, digamos, con agrógrafos, creo que se llama, digamos, que tienen ahí un compresor y trabajan en goma espuma, que es algo muy novedoso. Tenemos la parte de estilista, creo que sería, no sé, la parte que hacen toda la... Esa con metodología. Como verás, son muy variados, pollería también, muy variados son los rubros. O sea, se tienen en cuenta, digamos, todos los rubros en la parte productiva, en la de servicios, también salvo la parte comercial que es la compra y venta, que eso es lo que no, digamos, no se está apuntando, sino que sí se está apuntando, digamos, a aquellas personas, aquellos proyectos que realmente van a ser productivos y que en el día de mañana o a corto plazo puedan incorporar un recurso humano para crecer dentro de lo que es el emprendimiento. Y bueno, es más una salida laboral, un microemprendimiento familiar. Contame un poco acerca de cómo se ha ido gestionando, gestando este sueño de alguna manera, porque sabemos que a partir de ahora va a formar parte de una herramienta muy importante de trabajo para ustedes. Sí, esta es una más de las gestiones que venimos realizando a través de la Fundación Damas de Hierro, que realizamos junto con la Oficina de Empleo, y bueno, y busca esto, poder generar pequeños microemprendimientos. En este caso le tocó, bueno, a mi familia, a mi mamá, y están en lista varias compañeras más que van a poder empezar sus microemprendimientos familiares y de ese modo poder sostener y salir adelante. El nuestro va a ser un servicio de lunch que se llama Transandina, y bueno, acá, largando, es recién. ¿Qué te parece esta iniciativa por parte de la Oficina de Empleo, del IMD, de poder de alguna manera subsidiar muchas de las herramientas, las cuales algunas de muy alto costo, que le va a permitir sin duda abrirse más aún en su campo laboral? La verdad que nos pone muy contenta, sobre todo porque es la continuidad de algo que ya se venía haciendo años atrás, y que se siga sosteniendo una política tan importante como la de generar microemprendimientos, y que bueno, y que nosotros hayamos tenido la dicha de, después de tanto sacrificio, poder obtener este beneficio, porque este beneficio, si bien se lo entregan a mi mamá, hay detrás siete chicas trans que vamos a hacer, las que vamos a hacer, mi hermana también, que es la que va a cocinar, nosotros vamos a hacer todo el servicio de decorado, de mozas, y va a ser un emprendimiento que empezó siendo familiar, y hoy busca hacer un microemprendimiento que realmente dé trabajo a otras amigas. Les gustaría agradecer a alguien, les gustaría agradecer a alguien. A Gerencia de Empleo, sobre todo el Intendente, y gracias por haber aprobado mi proyecto. Sí, eso, gracias también a Susana Mejías, a Sarita Correa, que son quienes siempre están impulsando a que la gente busque formas de salir y de luchar, y bueno, y al Intendente que apoya todo este tipo de iniciativas. Yo lo que recibí es un ultracavitador, Scaler 90, Electromedicina Dalur, y aparte una depiladora definitiva de luz pulsada. Coméntame, ¿qué te parece esta propuesta de la Oficina de Empleo, del Gobierno Municipal de Palpalá? La verdad que me parece una propuesta bastante interesante, innovadora, y muy buena para que la gente se anime a emprender su propio proyecto, su propio negocio, ya que es muy importante generar trabajo propio más de la zona, y poder sacarle provecho a cada trabajo que la gente quiere emprender. Y bueno, poder generar trabajo genuino, como decía el Intendente, para la gente de acá de la zona. ¿Qué te gustaría decirle a aquellas personas que por ahí tienen la idea de poder emprender en algún rubro? Y que se animen, que se animen, que es bastante importante poder llegar a cumplir sus sueños, si es algo innovador, algo bueno que tengan en mente. La verdad que es muy importante que puedan llegar a ser sus propios jefes, y no depender de otras empresas. Y que bueno, que lo hagan, que se animen a hacerlo, aunque sea que, no sé, que por ahí cueste, pero que se animen a hacerlo. ¡Gracias! ¡Gracias!